¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siento por primera vez que soy parte de la historia Tú me envuelves, tú me atrapas, tú eres mi necesidad ¡Suscríbete al canal! ¡Ven a mí! No te puedo decir qué futuro vendrá ¿Quién lo puede hacer? Esos ojos merecen mirar más allá Yo te enseñaré el desierto y el mar boreal Solo sé que hasta el juicio final Nos corresponde un solo instante Tú y yo con un segundo Por un mundo por andar Yo no busco inquieta, ni busco inquietud Yo no quiero volver a una vida sin ti Lo que siempre he buscado en mi vida eres tú Solo mírame, eres alguien que anhela volar No te puedes anclar a un lugar Hay mil estrellas, hay mil estrellas Ve tras ellas Un mundo por andar Siento en mí, siento en mí, siento en mí Un antes y un después ¡Ven a mí! Un amor, un hombre, un antes y un después ¡Ven a mí! Dime cómo me voy, dime cómo me voy, cómo me voy de aquí Cómo dejar atrás un hogar y escapar hacia ti Mira dónde estoy, cómo estoy y dime Cómo cambio lo que soy, cómo me voy, cómo me voy de aquí No te puedo decir lo que nos pasará ¿Quién lo puede hacer? El destino nos fuerza a mirar más allá Está escrito así, somos uno, mitad y mitad No podemos negar la verdad Quizá el camino es más complejo Pero sigo, pero sigo, no te dejo Estás tú y yo, y aquel segundo Que cambió cualquier segundo Tú y yo, tú y yo, con un segundo Y yo, tú y yo, con un segundo Y yo, tú y yo, con un segundo de andar en mi